A ver si lo logramos. Ok. Bueno. Esta parte a lo mejor le suena intuitiva, un modelo subparametrizado, aquel que no ajusta tanto a los datos, ¿no? Que es un modelo, pues, en un principio más sencillo, sobreestima la igualdad, ¿no? O sea, eso tiene un poco de sentido. Así, modelos simples son mejores si la complejidad del modelo sobrepasa el número de presencias, ¿sí? La complejidad del modelo comprendida como número de parámetros, si eso es mayor que el número de presencias, entonces modelos simples serían mejores, ¿no? Entonces, se dan cuenta que no es fácil decir, me quedo con un modelo, o hay una sola métrica, yo creo que, más que nada, digo, lo bien o mal que pueda yo haberles explicado esto ahorita, creo que queda clara la idea de la complejidad con la que estamos trabajando y el reto que hay detrás de pensar en cuál puede ser el mejor modelo con el que voy a quedar, y voy a dar una opinión, ¿no? Para mi tesis, para un público X o Y, ¿sí? Bueno, hasta ahí, el paper de Warren y Seifer, del 2011, y luego, pues, ya con el antecedente, podemos usar otros criterios para seleccionar modelos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo implementamos? Y además hay una instrucción muy importante que es la partición de los datos. Hablamos de criterios de parametrización, y ahí hay una cosa de complejidad del modelo, pero, ¿a partir de qué puntos voy a calcular el modelo y cómo lo voy a evaluar? Entonces, algo en lo que han trabajado colegas, entre ellos Robert Anderson, ¿no? Porque es muy bonito ir siguiendo los artículos y cómo después decanten algo así, y cómo implementan esas métricas, aunque es como la manera de hacer ciencia, ¿no? Ejercicio colectivo, vamos avanzando un poco y de pronto tenemos una propuesta metodológica como esta. Entonces, ellos ya incorporan no solo esas métricas de selección de modelos, sino también de partición de modelos, todo en uno. Entonces, en el planteamiento que ellos hacen para esta herramienta, es por un lado dar el balance a la complejidad del modelo, y la bondad de ajuste y la evaluación con datos espacialmente independientes, ¿no? Esta es una herramienta para seleccionar parametrizaciones en Max-Z. O sea, no hace una selección de modelos per se, sino que les da a ustedes criterios para que ustedes decidan cuál modelo podría ser mejor. ¿Sí me explico? O sea, otra vez, no es una receta de cocina, ¿no? Van a tener ustedes que correr esta cosa, por la que se les ocurra, aquí hay una alternativa, para ver qué modelo en principio podría ser uno por uno. Vamos a ver qué hace NMVAL. NMVAL realmente, ¿quién ha escuchado de NMVAL en este salón? ¿Quién no? Levanta la mano, ¿quién no? Bueno, a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Cuando llegaron al laboratorio, han venido, ¿cuándo son las chicas argentinas? Todos me critican y dicen, ¿por qué? De visita, todas traían el rollo de NMVAL, y yo no había tocado NMVAL, o sea, lo que había escuchado de NMVAL, que era una herramienta, no había no sé qué. Entonces, pues hay que aprender a usar NMVAL, o por lo menos ver si funciona o no funciona o no. Y empieza a ver como sentimientos encontrados, pensamientos en torno a esto, y las interrogantes, oye, si vamos a hacer transferencia, ¿nos va a ayudar o no esa paralización? O sea, empieza a ver toda una serie de cuestionamientos. Entonces, bueno, ahí viene, conjunto de datos para validación cruzada, por varios métodos, o sea, ¿quién es alternativa? Ustedes lo pueden especificar así. N-1 de Jackknife, los K-Falls, ¿no? Aleatorios, conjuntos especificados por el usuario, más tres métodos de separación especificados por el usuario. O sea, tiene, son esas seis alternativas de perdición de datos. Construir modelos candidatos bajo parámetros especificados por el usuario, ustedes deciden cuántos features meter, con cuántos valores de regularización van a querer correr este, ¿no? Por ejemplo, punto 5, 1, 1, punto 5, 2, punto 5, 3, valores de regularización, más todas las combinaciones de los features, más todas sus capas ambientales y cosas así. Entonces, esto, la ventaja es que corre Maxent así y al final te genera una tabla de resultados que te ayudaría, en teoría, a decidir cuál sería el mejor modelo. Y aquí viene eso, ¿no? Las múltiples métricas de evaluación, que ya revisamos hace poquito, las que ellos usan son AUC de prueba, la diferencia de AUC entre calibración y prueba, dos tasas de omisión, basadas en umbral, ¿no? Son, ahí vienen y ahorita vamos a ver, el AICC, ellos no usan BIC, y Schoeners-D, que es un índice de traslape, que se usa mucho en traslape de 8, para ver qué tanto las predicciones que arroja cualquiera de estos parametrizaciones de Maxent, qué tanto se parecen entre sí, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos usan como criterios para dar un resultado al final de correr este algoritmo y seleccionar un modelo. Una aclaración que hacen es que el rescalamiento de salidas que preserven ranqueo, como las salidas acumulativas y logísticas de Maxent, generarán los mismos valores de evaluación que las basadas en ranqueo, como misión AUC, pero no para AIC o Schoeners-D, ¿ok? O sea, estas dos formas, ¿se acuerdan ustedes que hay tres, ahora ya hay cuatro, ¿no? Está la cruda, que es la ROG, la acumulativa y la logística, y ahora está la C-LOG-LOG, en la nueva versión de Maxent. Estas dos se van a parecer a los valores de evaluación, que aquellas basadas en ranqueo, como misión y AUC, pero estos dos criterios, o este índice de Schoeners-D y AICC, no se va a comportar así. Entonces, solo para que ustedes lo tengan claro, y en principio usan la salida cruda de Maxent, ¿sí? Para hacer todo esto. Aquí está un diagrama que ellos ponen en el artículo de alternativas de partición de los datos. Entonces, una pregunta para hacernos aquí es, ¿qué partición de datos voy a decidir usar? Y vean que hay alternativas aquí, al menos gráficamente, se ve muy claro, ¿no? Si hago bloques, o hago un checkerboard muy fino, o hago un checkerboard de otra alternativa, un checkerboard dos, o con cuadros más grandes, ¿sí? ¿Cuál partición de datos me va a arrojar un mejor modelo? Entonces, ahí hay una cuestión de la distribución espacial de los datos, y la pregunta, si voy a hacer transferencias o no, esta selección de partición va a ser diferente. Entonces, también pueden ustedes jugar con eso, ¿no? ¿Cuál de las particiones en combinación de los parámetros me arroja un mejor modelo? Ellos dicen, es algo que les conté ayer contado, y fíjate que tal, eso lo ponen en el artículo, que cuando se hacen transferencias en espacio y tiempo, sugieren usar bloques, y que cuando se hacen, cuando no se requieren transferencias, prefieren usar checkerboard, y lo ponen así, textual, y ahí es un diálogo que me trae. Tiene sentido porque transferencias en el espacio y tiempo, de alguna manera, se está replicando por el bloque, que es un poco más grueso. Sí. Entonces, ¿tiene sentido? Bueno, pero fíjense, o sea, ayer platicamos, salimos del escenario, con otra idea, y ahora repasando esto, ellos componen algo diferente. Entonces, ahí hay un reto más para nosotros, cuál partición podría ser mejor, dependiendo de la pregunta, las características del sistema y sus objetivos. Esta es la tablita que reportan, la descripción de las métricas, ya hablamos un poco de ellas, y TAM mencionó hace rato, la utilidad de usar tasas de omisión. Porque la tasa de omisión está en relación a mis datos de calibración, los datos observados, los datos de colecta, las presencias, y entonces me importa mucho saber si el modelo rescató en su previsión mis datos de calibración o no, los datos que tenga yo observados. ¿Sí? Entonces, ellos añaden, digamos, al conjunto de formas de barbaro molendo estas dos, más las que ya habíamos mencionado. Y este es el ejemplo de tablita, de salida, del NM-Balda. Entonces, bueno, ya no les traigo yo ejemplos míos, de lo que hemos estado haciendo en el laboratorio, pero se parece mucho a esto. Tenemos a las especies que estén ustedes corriendo, cuál es el tamaño de puntos de presencia, el número de puntos de presencia. El modelo, que fue las parametrizaciones, ¿no? O sea, tienen ustedes aquí los features, se dan cuenta es la lineal, la cuadrática, hinge, producto y threshold. Es un modelo muy complejo, ¿no? Porque estás usando todos los features, el parámetro de regularización y las métricas de selección, ¿no? De criterios para seleccionar el modelo. Y el shoulder-steam. Entonces, por ejemplo, aquí, yo tengo que el delta de A y C es, esto es con respecto a un mejor modelo, ¿no? Dice, partition, y no, no, no. Based on checkerboard, ¿ok? Entonces, este delta I C es entre modelos y la partición de los modelos hasta donde me entiendo ahorita. Entonces, delta cero, pues quiere decir que no difiere entre el modelo con el que estoy comparando y esta forma de parametrizar, ¿sí? Pero, hay un A y C, un delta mayor si uso esta parametrización del modelo. ¿Sí me explico? Entonces, para esta parametrización que está aquí, sería seleccionado si usamos este criterio de A y C como un mejor modelo, a pesar de que haya usado, por ejemplo, un parámetro de regularización más alto y mayor número de features. ¿Sí me explico? Y el default de Maxent que están usando ahí, pues es el lineal cuadrático Kinch y siempre este parámetro va a ser un, ¿no? Entonces, por ejemplo, A y C delta 0 no corresponde con un valor de A o C mayor aquí abajo, ¿no? Aunque sea por poquito. ¿Sí? Entonces, pues ya, ya tienen ahí muchas más, ahora sí, formas, criterios de comprender la complejidad de su modelo y a partir de ahí hacer selecciones, ¿no? Poner a prueba parametrizaciones y otras decisiones como esta de la regularización, ¿qué tanto voy a ajustarme a la media de mis datos observados? Así es. Y eso sería todo para esta parte de selección. Entonces, la idea de la tarde es hacer una plática de tan ahorita y vamos a probar esto en la tarde, ¿sí? Vamos a calibrar modelos con distintas parametrizaciones y vamos a jugar con eso para que ustedes tengan un feeling. ¿Profeo? ¿Hacer las particiones que si ya se han dicho que ustedes hizo mejor que la SAC que los simplemente partir a la SAC? Sí, 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 por ahí hay un paper ahorita te digo cuál, pero Robert Anderson ha hecho mucho eso, como esas particiones geográficamente va jugando mucho con distintas formas de partición y ahí están, de hecho sí hay trabajos de eso. porque no sé en el último trabajo que se hizo ahora que no salió salió en cualquier asado. ¡Gracias!